El presupuesto para las elecciones de 2024 ya fue autorizado por la Asamblea Legislativa para que el Tribunal Supremo Electoral lo ejecute. Y una de las acciones principales que sigue es la contratación de las empresas para el voto en el exterior. Sin embargo, aún no se ha iniciado el proceso de convocatoria para que los ofertantes se acerquen al TSE. La razón es que aún no se cuenta con toda la información del registro electoral. Para llegar a la contratación de la empresa tenemos que contar ya con el registro definitivo porque de nada sirve que vamos a contratar a la empresa y la empresa nos va a pedir información que es fundamental para que ella pueda ofertar al Tribunal Supremo Electoral. Son la Dirección General de Migración y Extranjería, el Registro Nacional de las Personas Naturales y Cancillería las instituciones que deben entregar la información requerida para la elaboración del registro electoral de los salvadoreños en el exterior. Nosotros esperaríamos que este mes se nos esté remitiendo esa información a efecto de que el Tribunal pueda hacer ya la invitación pública para que todas aquellas empresas interesadas en participar puedan presentar su oferta de servicio a la institución. De los 59 millones de dólares para el voto en el exterior, al menos el 45% será utilizado para la contratación de tres empresas. Una para auditar el registro electoral, otra para ejecutar el voto de la diáspora y una tercera para fiscalizar el proceso. El Tribunal no va a hacer invitación a empresas en particular, sino que va a hacer un llamado público a través de los diferentes medios de comunicación haciendo una invitación que todas aquellas empresas que cumplan con los perfiles que nosotros vamos a establecer puedan presentar al Tribunal Supremo Electoral oferta. Existen ciertos requisitos que las empresas que deseen ofertar sus servicios al Tribunal deben de cumplir para poder ser elegidas. Es importante que conozca de la legislación salvadoreña, importante que conozca el sistema de votación que el país tiene. Nosotros como salvadoreños tenemos, si no el sistema más complejo de votación, uno de los países que tenemos el sistema más complejo. Es importante que las empresas también tengan experiencias en esos términos porque que ellos tengan conocimiento al reto que se están enfrentando en esa situación. Las empresas pueden ser nacionales o extranjeras, ya que la convocatoria para recibir propuestas será abierta, aseguró el funcionario. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.